Después de graduarse de la universidad, Ertan regresó a Skopje desde Estambul. Ertan, uno de los dos hijos de la casa, se graduó de la universidad y regresa a su dormitorio. Todos piensan que Ertan se convertirá en arquitecto y construirá la antigua mezquita nuevamente, sin embargo, Ertan no es arquitecto y la forma en que elegirá construir la mezquita es diferente. Por otro lado, Jovan K., que bajo la presión de su madre Elena, estudió ciencias políticas en Viena y volvió a la ciudad como Ertan. Ertan llega a la ciudad y le confiesa a su familia que estudió radio, cine y televisión en lugar de arquitectura. Ertan está secretamente enamorado de Jovan K., una macedonia, por un lado, Suleiman, que ni siquiera puso un pie en el lado macedonio, y Neriman, que teme que su hijo pequeño se vaya con un macedonio, por otro lado, Elena, a la que no le gustan nada los turcos. Serán el mayor obstáculo para Ertan y Jovan K., Ertan y Jovan K. buscarán la felicidad en una dura lucha. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.